¡Faltan 15 días para navidad! Creo que no les habíamos enseñado, pero miren terminamos poniendo aquí nuestros textos que nos dieron de de la promoción Bueno, no se ve ¿Qué tienen decorando? Hay muchas cosas Buenos días, noches, tardes Salgo desde el ártico Yo hoy ya me rendí y ya domitila porque la otra cada vez dura menos Sí, es muy rectal Sí Pero ahorita decidimos salir en la fría mañana No, no es mañana, ya es tarde Pero decidimos salir y queremos irnos caminando hasta el super que en autobús que son como media hora, ¿no? 30 o 40 minutos en autobús Entonces decidimos irnos caminando Pero ya me arrepentí Solo porque en esta calle hace mucho frío Pero antes vamos a ir al banco A ver si nos dan otro crédito hipotecario Hoy me puse labial que todos dijeron que les gustó Así que Aprovechenla Mira, pasteles navideños Lo hizo por ustedes, muchachos Que por cierto Hablando de cosas navideñas Estábamos buscando qué hacer en Navidad aquí en Seúl Y decía Bueno, no en Navidad como en estas épocas, ¿no? Pues porque nuestros vlogs no han sido muy navideños porque Vaya Ya vieron que no hay tanto O sea Y encontré tres cosas que hacer Una ya había pasado Otra es mañana Y la otra es ir a esquiar Pero como ya hemos ido No queremos ir a esquiar Entonces solo podemos ir a la de mañana Gracias Y a partir de ahí se acaba vlogmas Nos vemos en un rato que hace un chufrio Bye Ya terminamos de hacer cosas banquísticas Cosas de agujo Y decidimos el día de hoy venir a una plaza porque Son los únicos lugares que decoran de Navidad Que decoran de Navidad Sí, no hace frío Así que win-win Sí, entonces vamos a ver si nos empapamos de tantito espíritu navideño porque no lo hemos sentido estos días Ya sabemos que eso se lleva adentro pero Como los días son muy grises o no sé Es difícil Andamos viendo que se nos pega A mí me gusta ese suéter ¿Qué les parece? Pero no los tendrán aquí abajito Ay, miren este es como un borrego de adentro Love it Ese es para cuando nos vistamos para hacer una parodia de Big Bang miren para hacer Bad Boy Si ven algo que les guste de aquí díganme y se los compro Ah, no va Llevamos horas dando vueltas en esta plaza Sí Tardaremos unas horas más porque estamos buscando qué comer ¿Desde qué ibas de aquí? ¿Están buscando la gareja? La buscamos pero no la encontramos Esta plaza está muy poco navideña ¿No sientes? Sí No hay casi decoraciones Siempre deberíamos rendirnos Vamos a encontrar la Navidad en Corea Sí, además creo que hay como mucha gente Pero miren les voy a enseñar la estación del metro Ahí hacen cosas navideñas No es cierto no navideñas eventos Vamos a ir por unos churros con chocolate para sentirnos más navideñas Miren muchachos me compré un taco de Kentucky Ay, no se puede abrir Y miren es un hard shell taco con tortilla de harina Es muy interesante Esa adentro de la tortilla de harina es muy raro La verdad la verdad solo lo pedí porque quería ver que era como de pura broma Así es que voy a comer esto Seguimos Seguimos en busca de un café Mira, ahí hay como lugares raros que no había visto nunca Ah, no Pero qué Pero cómo se llega ahí ¿Se acuerdan que la otra vez hicimos un vlog y nos perdimos en una estación plaza centro comercial era aquí Siempre que venimos encontramos lugares nuevos Ah, no es un restaurante chino Sí, ya sé cuál es Pero ¿y cómo? ¿Qué tal? Sí Está grandísimo Chino de China Chino Hace mucho feo allá afuera y adentro hace mucho calor Es un rollo Es un rollo Oigan todos un saludo a toda la gente que nos ve de España porque nos dejan luego sus comentarios pero queríamos mandarles un saludo ¿Por qué lloras ridícula? Ay Cuéntame ¿Por qué estás llorando? Ella no es la única que está llorando por sí Por ridícula Obvio El Parlamento de Corea ya votó para que ¿Cómo se dice? Destituyeran Para que sí destituyeran y culparan a la presidenta que ya le le dieran los cargos criminales pues obviamente por todo lo que hizo ¿No? pero la verdad es que no sé es muy raro ver cómo me está El Parlamento surcoreano aprueba la destitución de la presidenta Park Yeung-ye con 234 votos a favor de los 300 integrantes de la Cámara resultado que supera los 200 apoyos requeridos para sacar adelante el proceso Park será desposeída inmediatamente de todos sus poderes aunque para hacer efectiva su destitución aún se requiere el voto a favor de 6 de los 9 jueces del Constitucional nos metimos Jan y yo a un café y empezamos a leer como yo leí en Facebook lo de la presidenta y le dije entonces obviamente las dos nos pusimos a ver nuestros teléfonos Twitter que es donde usualmente nos enteramos de todas estas cosas porque ponen muchas noticias en inglés entonces los dos empezamos a leerlo y se me hizo un nudo en la garganta porque yo empecé a leer de las familias del Sebul ya saben del barco este que se hundió con todos los niños y o sea empecé a pensar como en las familias y empecé a llorar un poco porque siento que para ellos debe ser como un paso super grande que sí le estén culpando de todas las tonterías que ha hecho la presidenta y para ellos deben sentir como un poco de alivio así como dentro de su ser de que pues por culpa de ella muchos o sea bueno muchos de ellos ya no tienen a sus hijos aquí ¿no? Diana en eso volteó a decirme algo como a decirme que era como muy muy loco muy emocional ver que todo el pueblo o sea no todo el pueblo todo el país se uniera para esas protestas contra la presidenta entonces cuando me volteé a ver como para decirme que le parecía ridículo que ella se sintiera así me vio que yo también estaba llorando y se nos hizo muy raro porque no somos coreanas o sea y no tenemos derecho para votar y es es muy raro o sea porque no sé sientes como mucha emoción de que de verdad se hayan unido entre ellos y haya logrado tan siquiera que se haya hecho esta votación ¿no? o sea porque se hizo en el parlamento se votó por si le quitaban el poder o no y hace unas un par de horas dijeron ya votamos y la mayoría decidió que sí y ahorita todo estamos leyendo todos los tweets y no sé es bien raro se los juro que es como como cuando lloras de la emoción porque dices que padre que todo eso de verdad funcionó o sea y es súper pedorro porque no somos coreanas y no nos afecta a Diana y a mí directamente ¿saben? no sé es muy es muy raro la verdad es que no sabíamos que nos íbamos a poner así bueno yo no lo sabía no sé pero es que de verdad miren todas las noticias que estamos viendo son de esto o sea es muy increíble por cierto shout out a él Joseph Kim si se quiere enterar de cosas de Corea síganlo a él en Instagram díganlo en Twitter ya nos dejamos de pedorradas oigan bueno no yo les quería explicar rápido que a lo mejor piensan que es muy ridículo pero para mí fue un momento muy emocional porque pues no sé porque vivir en Corea finalmente te afecta ¿no? no eres coreano y no votas y su política como dijo no te afecta directamente pero es algo que sí vives y que regiras y que ves todos los días y es el entorno donde te encuentras entonces no sé la verdad es que me llené de orgullo de los coreanos y a la vez me dio mucha tristeza por México ¿no? porque pues México también se supone que es un país democrático sin embargo pues en México hacen protestas y protestas y Peña Nieto u otros presidentes nada más dicen no pues no me importa yo soy presidente y no voy a bajar del poder y te aguantas ¿no? sí ¿toma escogiste? soviet bitch y pues no es así ¿no? sí nosotros lo elegimos pero finalmente si después de un tiempo de que no nos gusta su trabajo queremos que lo dejen pues deberían dejarlo ir el punto es pues nada qué felicidad por Corea la verdad y y pues nada solo espero que en México algún día podamos tener algo así porque nos remarecemos como país democrático ¿por qué estamos? no no ya perdón perdón ya va a llorar otra vez ya va a llorar otra vez mejor ya vamos a ir a Aymar para lograr eso aquí estamos todos juntos es que ellos estaban hablando y quería que se callaran nos vamos a ir a Aymar para ver si hay un poco vamos a comprar botanas extrañas miren estas salsas son muy navideñas de uno dice para navidad y luego es soy bean paste gochujang y chamjang soy bean paste también y este es goenjang para el este se come con las verduras y así como en crudo digamos y este es para caldos y cosas raks y este es el picante delicioso aquí está haciendo el ramen en la canina y de panas miren aquí hay pastel navideño según ya terminamos las compritas hay mucha gente el día de hoy en el super ¿no? como que ya sintieron que es navidad y tienen que comprar más que el resto del año y ahora sí había pruebitas en todos lados pero como comemos y estamos llenos la verdad es que no aceptamos ninguna pero encontramos una oferta super buena de ropa compramos super poquitas cosas la verdad compramos unos jugos porque vamos a ir a una fiesta y nos encargaron los jugos no queremos llegar con las navidades me siento rara llegando con los jugos a un lugar así como nos encargaron los abritones estábamos buscando para qué taxó play me for y así pero sold out no había como ya son las fiestas ya eran las fiestas sí y pues ya ya son como las mil siete y media de la taxa no sé creo que hace años que no pasaban tanto tiempo en un centro comercial es aburridísimo oiga sí yo no sé como la gente lo hace la mitad del tiempo lo pasamos buscando lugares lugares donde entra que un café que un restaurante sí así es que es hora de ir a casa pero en lo que vamos a casa quiero ir platicando con ustedes acerca de un tema muy serio quiero leer alguna de sus preguntas que quedaron pendientes del día de ayer que tenía una muy interesante pero estaba en otra foto y una de esas era si teníamos algún opar que fuera de verdad como un amigo como un hermano mayor que nos hubiera ayudado en Corea y la verdad es que hemos tenido mucha suerte y tenemos y hemos tenido muchos opars porque la verdad es que no muchos pero sí hemos tenido varios opars sí pero así digamos a través de toda nuestra estancia en Corea estos más de tres años hemos tenido dos opars muy importantes Buda nos ha proveído con dos opars literal son dos amigos mayores que nosotros y amigos nada más nada de ay te gusta es porque le gustabas no 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 el primero sí solo bueno el primero un poco pero porque estaba un poco enamorado de Diana pero pero él era un opo un poco raro ¿saben? pero la verdad es que él era súper buena onda y es de esos opas que que de verdad se preocupan y sí que genuinamente se preocupan y es muy raro porque o sea él nos ayudó una vez en una situación muy difícil que teníamos aquí en Corea y creo que solo lo habíamos visto una vez en la vida sí solo nos conocíamos de una vez y después estuvimos en una situación muy muy mala y o sea sí porque no sabíamos qué hacer entonces le dijimos oye no tengo dónde ir ¿no? o sea de verdad como digamos la situación era un poco tipo nos quedamos sin casa por X razón estábamos a 3 de ser comple ajá y le dijimos no sabemos qué hacer o sea porque ya eran las 8 de la noche y era invierno ¿no? entonces él dijo ¿dónde están? vénganse para acá y aquí lo solucionamos era justo como por estas fechas hace 3 años fue el 2 el el 30 de noviembre el 1 de diciembre algo así sí justo porque yo vi en Facebook que me recordó así te voy a recordar tus malos tiempos hola hace 3 años casi eras homeless no pero les juro ay hace mucha hora no sé esperen les estábamos diciendo que bueno pues le pedimos ayuda y el súper amable dijo agarren un taxi y venganse para acá y vemos qué hacemos y nos ayudó como mucho la verdad es que era súper buena como un tipo como papá ¿no? no sé era súper buena y luego volvió locos pero igual buena nos ayudó aparte como mucho que cuando todo el tiempo que tenemos amigos como que hacía cosas con nosotros sí siempre yo nos veía decía ¿ya comieron? vamos a comer y así como siempre y nos llevaba kimchi y de su madre un día en año nuevo ¿no? pues de repente así nos llamó y dice ¿están en tu casa? sí ¿puedes bajar? estoy aquí abajo y nosotros así de ¡ah! disculpa y ya nos llevó como como platillos que había hecho su mamá para año nuevo kimchi ¿cómo se llama la aquí? sí alga como pretzel como mucha comida nos llevó mucha comida y así dijo y yo gracias vamos sube y él no ya me voy bye y tenemos ahorita también otro amigo que igual es súper buena onda nos cae muy bien y es muy como nosotros es muy chistoso es muy buena onda sí entonces a él lo vemos muy poquito la verdad pero se trabaja mucho pero también es tiempo de calidad entonces para quien preguntó sí sí hemos tenido opas que nos han ayudado y nos han rescatado en varios momentos de pánico que hemos tenido pues ya eso es todo vamos a casa así es que felicidades felicidades a todos los coreanos y nos vemos en el vlog de mañana bye bye yo